FOND y ONU Mujeres se unieron para luchar por la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres en un tema en el que, dijeron, hay muchos pendientes. Solo los niños pueden ser pilotos. Las niñas, mamá. Señorita Zapata, por favor, venga. Le toca servir porque es mujer. Solo el 5.2% de los puestos directivos los ocupan las mujeres. Las mujeres ganan en promedio 16.5% menos que los hombres. ¿Se esforzaron en hacer las galletas? Sí. Aquí está su paga. Aquí está su paga, la mitad. Me parece totalmente injusto. Es un error, no está bien, ¿qué estás diciendo? No, no es un error, es la realidad. En nuestro país, las oportunidades de tus hijos y tus hijas están condicionadas por su género. En Bonafont, sabemos que México puede tener igualdad de oportunidades. Por eso, hicimos una gran alianza con ONU Mujeres, creando programas para mejorar las oportunidades de las mujeres mexicanas. Por un México más ligero, avancemos por la igualdad. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.